Bueno, y es que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que cada vez más desafía al presidente Nicolás Maduro, fue detenido brevemente por la policía. El incidente ocurrió un día después de que Estados Unidos le diera su apoyo para que asumiera la presidencia como una medida para sacar a Venezuela de la crisis. Su esposa afirmó en Twitter que Juan Weado había sido interceptado por un comando del grupo de inteligencia, todo esto por parte de la policía venezolana. Tras la difusión de la noticia de su captura, el político opositor a Maduro fue liberado, agregando más confusión. El gobierno intentó culpar de la situación a los mismos aliados. Aún así, el gobierno aceptó que oficiales de la policía habían participado en el arresto y se afirmó que serían disciplinados. Según reportes, dos periodistas también fueron capturadas y liberadas. El confuso incidente parece aumentar las tensiones entre la oposición y el gobierno de Maduro, que fue juramentado esta semana en un controversial segundo término. Y es que precisamente Álvaro Algarra, de la Voz de América Corresponsal, pues nos brinda más detalles sobre la situación que se vive en Venezuela en el siguiente reporte. Veamos. Efectivamente fue puesto en libertad el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, tras haber sido detenido este domingo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, cuando se encontraba en la autopista Caracas, sentido hacia La Guaira, donde iba a participar en un cabildo abierto, impulsado por la oposición, en el cual se iba a enviar un mensaje y se iban a debatir propuestas de cara a la gran protesta pautada para el próximo 23 de enero. Este domingo también fueron detenidas la corresponsal de CNN en español, Osmari Hernández, y a la periodista Beatriz Adrián, de la cadena Caracol Noticias. Afortunadamente ya fueron puestas en libertad. Acto seguido, el ministro para la Información del país, Jorge Rodríguez, dio a conocer que esos procedimientos fueron realizados de manera unilateral, que no contaban con el permiso ni la autorización del Ejecutivo venezolano y que esos funcionarios están puestos a la orden de las autoridades y siendo destituidos. También dijo el presidente del Parlamento venezolano a este respecto, dio a conocer que esto evidencia que el presidente venezolano perdió el control de la Fuerza Armada, por lo cual instó a la participación masiva el próximo 23 de enero. Este es un reporte de Álvaro Algarra desde Caracas de Venezuela para La Voz de América. Bueno, y en más noticias...